Yo soy Rafael, soy el capataz. Yo soy Julia, la maestra. Muy pronto, una familia. Se te terminó el reinado, Angélica. ¡A ver, bujo! ¡Madre! Una celebración. ¡Iba a los novios! Y un misterio que comienza. ¿Qué dice la autopsia? Murió por asfixia. Quería Rafael cargando el cuerpo de la señora. Jurame que no fuiste vos. ¡Me están usando, están usando, señor! ¡Me están! ¡Maccioná! Dice que es inocente, que le tendrían una trampa. ¿Pero usted cree que eso es posible? Tenés que entender que para este proyecto todo vale. La muerte es mi límite. ¡A mamá la matamos todos! ¿A qué vino? Llega una historia que te va a atrapar. Conflictos nos faltan. Nosotros nacimos abajo. Nunca vamos a subir. En esta casa no hay buenas personas. ¡Apá! Nadie la va a matar, maestro. Me lo va a lastimar mientras que esté yo acá. Los ricos no piden permiso. Muy pronto, en el 13.